mis hijos y mijas que más bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por andar conmigo aquí el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo de teo gonzález que tiene como título el mexicano hizo sus maratones así que ya sabemos que el gran teo gonzález es muy bueno en toda esta parte corporal como se expresa como imita los sonidos como lo mete a uno en una película y después obviamente sí o sí nos hace reír así que bueno él es todo un maestro de la comedia mexicana y representante en muchos otros países inclusive en colombia también le consumen mucho y bueno muchos otros así que sin más nos fuimos recuerden que siempre aquí en las descripciones de los créditos para que sepan cómo encontrar el vídeo original también recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales entonces estoy como alexa lópez col sin más a lo que te truque chencha como ustedes me enseñaron a lo que vinimos vamos mijos hagámosle porque eso se va a poner buenísimo nos fuimos teo gonzález el aplauso oye me sentí estrella de veras en esa presentación muchas gracias señor bukele de veras yo lo admiro y me gusta mucho lo que está haciendo en el salvador sí sí eso de tener delincuentes para que la sociedad esté tranquila qué bonito es eso muchas gracias bienvenidos estoy como recién casado fíjate sé lo que tengo que hacer pero no sé por dónde empezar pero bueno se está acabando el mes del amor ya te estamos inmersos en un maratón que inventamos los mexicanos porque somos de maratones anteriormente se había inventado el maratón guadalupe reyes para echar cotorreo pero supuestamente es maratón guadalupe reyes y se acaba el 6 de febrero los inventamos el reyes guadalupe es darle la vuelta todo el año y se nos hizo poco y inventamos uno que empieza el día de san valentín y termina el día de las madres es el maratón vale madres que también es el bueno es donde estamos inmersos ahorita pero fíjate hablando del maratón guadalupe reyes empieza el día de las lupitas porque teníamos nueve posadas que empezaba el día 16 de diciembre y cerramos el 24 pero se nos hizo poco a la fiesta inventamos el maratón guadalupe reyes o sea más fiesta todavía bueno inventamos preposadas se ha fijado en eso preposadas que las posadas eran bonitas aquellas de mi tiempo porque se rezaba el rosario se cantaba letanía es más entre misterio y misterio se cantaban canciones a la virgen no como que del cielo cayó una palma de la palma una flor de la flor nació maría de maría el redentor y mientras más gritabas o más cantabas te daban más dulce entonces le echabas ganas aunque fueras desafinado vítale compadre no y luego después te daban una vela porque cuando rezabas el rosario y lo terminabas una vela para pedir posada yo no sabía para qué era la vela hasta que me di cuenta que era para quemarle el pelo de adelante porque una posada sin pelo quemado pues no huele a posada de verdad no y cantábamos villancicos como aquellas canciones de un día 28 de enero como me hiere esa fecha a don Lamberto Quintero lo seguí a una camionera ¿a poco no la cantaron alguna vez? las escuchaban los videos que reaccionaban era muy padre lo de la posada porque el cierre de la posada la piñata papá aquellas piñatas de adeveras de cántaro ¿no? donde un bateador de 300 de promedio le metía un maquetazo y tú oías que se había roto ahorita trata de romper una méndiga piñata son de cartón tanto así de engrudo no la rompes el chamaco ya no le quiere ya me cansa ya no quiero pegarle tienes que agarrar un machete como el chuki y destazar a la méndiga piñata pero en aquel entonces yo ya tú decías cerró pero si era de barro no era muy peligroso o sea que le cayera en la cabeza a los niños ¿no? digo yo o que material era así como barro cerámica o qué rompió y te aventabas junto con todos que alguien te agarraba la caña pues tú agarrabas la colación ¿no? que alguien te agarraba los tejocotes pues tú te ibas sobre las naranjas la cosa era agarrar algo ¿no? sí pues era fíjate si no agarraste nada y te fue mal había bolos eran bolsas como para el pan pero chiquitas de papel de estraza y ese bolo traía tu pedazo de caña tu naranja tu mandarina una lima galletas de animalitos cacahuates tejocotes y colaciones o sea lo que él está hablando nosotros en Colombia le llamaríamos algo así como unas bolsitas de sorpresa yo sé que en México las piñatas las celebran bueno las colocan cuando hacen las posadas en Colombia por ejemplo las piñatas solamente se ponen en los cumpleaños y se les da unas bolsitas que nosotros llamamos sorpresas y esa sorpresita se le da a cada niño y pues incluye alguito dulcecitos y algún juguetito y en esa misma bolsa colocan lo que recogen de la piñata en caso de que pronto el niño no sea muy pequeñito no se pueda meter ahí con los demás entonces uno se asegura de colocarles algo ahí pero no sabía que ustedes que era lo que ustedes le colocaban él está diciendo que frutas y dulces chévere interesante corrientes como verdes amarillos azules y todo eran como borregos sin patas y sin cabeza te lo echabas al hocico y la paseabas a poco no es cierto media hora después andabas todo baboso y no se acababa mira yo desesperado con el hocico ya pintado el color que traía verde, morada, acá la lengua en azul y todo yo desesperado la mordía, la quebraba yo no sé pero en medio traían un cacahuatito hecho momia amargoso como la luego me enteré que no era cacahuate que era anís y así sabía esa madre a puro anís con el que hacemos con el que hacemos también en la guardiente en colombia le ponen anís es que la ni si lo he probado entonces pero eran bonitas esas épocas ¿no? te cambia todo la navidad siempre es así luego la comadre llegaba ay compadre mi marido cada día más se parece un árbol de navidad que comadre grandote, frondoso, bien prendido dijo no todo lo que le cuelga es de adorno mira por pura solidaridad le hablabas al compadre ¿cómo puede hacer esos sonidos? es muy teso es muy teso ese Teo, Teo es muy teso lo que tiene que hacer uno para tragar bueno compadre ¿dónde andas compadre? tres días buscando Tinotiayo dijo ando ocupado tú compadre ocupado por favor ya estás pensionado y jubilado no es que me ocupé porque salí a comprar unas casas unas casas ¿cuántas compraste? ocho casas ocho casas dijo sí y unos caballos y unas vacas y unos borregos y unas gallinas y unos chivos unos marranos oye compadre pues te sacaste la lotería o heredaste dijo no estoy haciendo el nacimiento de navidad y para la casa oye compadre ¿qué tal? nosotros a eso que ustedes le llaman nacimiento nosotros le llamamos pesebre tu nacimiento de navidad dijo bien bonito bien mexicano dije ¿qué tiene de característico para que sea muy mexicano? dijo uy a la entrada de Belén puse un paro de maestros fíjate hicieron un cotorreo nadie entra nadie sale fíjate bueno alrededor del pesebre puse soldados de la guardia nacional soldados de la guardia nacional dijo sí escuché que iban a levantar al niño entonces dijeron va a proteger toda esa onda estuvo bueno estuvo bueno pero así ¿cómo estoy de tiempo señor? estoy bien todavía tenemos un minutito más es que no me di el tiempo pero ya estoy entrado inmerso en esta cosa pero de veras el nacimiento es bonito porque te mete a describirte lo que sucedió en aquella época ves los pastores siguiendo la estrella de Belén la estrella de Belén arriba de la chocita donde nació el niño Dios la chocita ¿verdad? el pesebre del niño Dios la Virgen María San José tus compadres que nunca faltan ¿no? la vaca, el guay, la mula, el burro los tres reyes magos y ahorita como está la situación en el país ya no son magos ya son vagos los tres reyes vagos malhechor, malgastar y te va a asaltar pero qué padre era esperar el 6 de enero a los reyes magos ¿a poco no? no, 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 qué padre hacías tu carta, ponías tus zapatos yo en buena onda mira les ponía alfalfa, zanahorias para los animales refiriéndome a los animales que traían los reyes no hay por qué los quería ver para reclamarles yo no sé si eran güeyes o si hacían porque todo lo que yo pedía se lo traían al güey de la esquina que era resangrón yo hasta le ponía la casa verde en el 204 en frente del arbolote esa es mi casa y no, todos se lo traían a los reyes magos ¿verdad que ustedes escriben carta a los reyes magos? a los reyes magos el 6 de enero nosotros en Colombia le escribimos la carta al niño Jesús o al divino niño bueno, no todas las familias pero creo que se celebra más el 24 de diciembre que el 6 de reyes porque el 6 de reyes es un puente festivo o sea, es un día donde la gente normalmente viaja o hace un asado en familia pero los niños no recibimos regalos así que ustedes en México reciben regalos el 24 y después también me imagino yo que el 6 de reyes inclusive es más importante para ustedes así que me parece algo muy bonito como que guarden la esperanza de que bueno, de que existen estos seres mágicos o iluminados o representación de Dios bueno, no sé cómo lo vean en la religión pero siento que tiene como una connotación similar a lo que representaría Santa Claus aquí para los niños que también creen en que Santa Claus es el que les trae los regalos y eso entonces pues me parece bonito que los niños crean en algo otro baboso hijo de su madre yo los quería conocer dije al cabo yo ya soy un niño adúltero digo adulto adulto yo me puedo desvelar soy niño grande yo voy a desvelarme porque ya cuando despertaba no hombre ya se habían tragado hasta las galletas que les había puesto los vasos de leche ya me salía yo con mi pelota y mi toroto a ver al baboso ese que está jugando con todos mis juguetes todo le traían bicicleta patines, patineta papalotes todo y yo nomás bien todavía volteaba el güey a ti que te trajeron tu madre ay que triste una pelota y un toroto que es un toroto ay un toroto que es eso yo no tengo un toroto yo quiero uno dijo tráeme un toroto y te lo cambio por lo que quieras dije la bicicleta dijo es tuya y la agarré y vámonos me la llevé a la casa y le traje su toroto un centro de rollo de papel de baño yo le le traje dijo esto es un toroto dije si me lo agarras y toroto 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 el aplauso fuerte para el turoto de la casa estuvo muy chévere estuvo muy chévere oigan 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 yo creo que este tema de las tradiciones mexicanas cuando yo veía ese video de como era lo de las posadas yo decía esto es muy raro o sea eran multitudes de gente y literalmente se van cantando de una colonia a la otra colonia de una casa a la otra casa lo cual me parece muy chévere nosotros lo que hacemos es se llaman novenas no se llaman posadas después entendí por qué se llamaban posadas porque literalmente le están diciendo oh si demen posada como en representación de lo que hizo la virgen maría y va a diferentes casas y pide la posada nosotros hacemos novenas que significa nueve días y nos reunimos y cantamos otro tipo de villancicos que son con letras diferentes villancicos como pero mira como beben los peces en el río beben y beben por ver al dios nacido cosas así como sin sentido o en mi burrito sabanero voy camino de Belén y cositas así de esos villancicos a esos me refiero entonces hacemos la novena que es donde pues uno hace como unas oraciones que están en un librito y puede uno compartir algo de comida se cantan los villancicos pero ya nadie sale a buscar a nadie más en ninguna otra casa uno si se puede rotar uno puede decir oigamos hagamos esta novena en la casa de esta persona el lunes de esta otra persona el martes y así sucesivamente pero no hacemos como toda esa procesión de gente que va con la vela como explicaba él me parece algo muy curioso y creo que eso lo hace tan bonito para la niñez de ustedes que siempre que se hablan de estos temas dicen ay yo recuerdo cuando mi abuelita cocinaba tal cosa cuando comíamos tal otra o cuando compartía con mis primos con mis amigos o sea me parece chévere y lo de los el seis de reyes lo de los reyes magos también me parece bonito pero al igual que como a veces opino del tema de Santa Claus creo que es bueno que y bonito que los niños crean en algo eso me parece algo mágico pero al mismo tiempo creo que tiene una connotación negativa porque uno tienen esas expectativas muy altas puede pasar y dicen ay porque a mí no me quieren no me traen lo que yo pedí pues porque son niños y a veces piden cosas descabelladas que los papás no pueden comprar y dos porque también se pierde como ese nivel de agradecimiento hacia los padres como que se pierde ese valorar fue mi papá y mi mamá quienes hicieron el esfuerzo económico para traerlo ¿no? entonces no sé ustedes ¿qué preferirían? ¿creyeron ustedes en algo de niños? ¿creyeron ustedes en los reyes magos o en Santa Claus los que viven aquí en Estados Unidos? porque por ejemplo mis hermanitos sí ellos sí creen en Santa Claus yo a nivel personal o no creí nunca en Santa Claus yo fui criada en Colombia y allá tenemos el niño dios o el divino niño tampoco nunca le escribí carta yo creo que lo único que sí creí que existió en algún momento fue el ratón Pérez el ratón de cuando no se le caía un diente y me metía el diente debajo de la almohada y el otro día había dinero en eso sí lo alcancé a creer no sé hasta cuántos años pero recuerdo que de niña sí estaba emocionada cuando se me caía el diente y iba y lo ponía debajo de la almohada el otro día para mí era increíble ver que había dinero eso fue lo único en lo que creí ustedes cuéntenme en qué creyeron y por otro lado me encanta ver a Teo González en estos espacios con buena resolución con buen sonido más actualizado él es definitivamente un duro un teso y qué chévere que puedan haber estos videos más actuales de él porque sí de verdad que sí se merece todo el reconocimiento en la nueva era por así decirlo los que yo he visto de él antes tienen una resolución muy malita y el sonido es difícil también entonces me gusta poderlo ver en estos espacios mis queridos hasta acá hemos llegado recuerden compartir sus opiniones aquí en los comentarios siempre los estoy leyendo recuerden también que nos vemos en mis otras redes sociales y me quieren apoyar recuerden que pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en un próximo video pero antes recuerden mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito chaito